de la comunidad, Adri, buenos días, ¿cómo estás? María Mercedes, amigos en casa, muy buenos días, con toda la buena energía en este feriado para Quito, el resto del país trabaja normal, así que nosotros siempre prestos para traerles toda la información. Así es, pedirles a ustedes que tomen un cafecito caliente, que traten de disfrutar este día en compañía de su familia, de sus seres queridos, de sus amigos, o también puedan descansar, pero siempre en la comodidad de su hogar, además recordarles que nos pueden seguir a través del www.tvc.com.es Importante también recordarles que aunque sea feriado, esos problemas del barrio persisten, así que usted nos puede enviar fotografías, videos a nuestro chat de la comunidad, el chat de los milagros, para hacer para que nuestros equipos, el de las soluciones, para que nuestros equipos puedan ir a su barrio, conversar, conocer los problemas, y por supuesto, buscar ser ese puente con las autoridades competentes y traer la solución. El número lo tienen en pantalla, 098-518-4393. Con esa información damos paso a las noticias y tenemos que contarles que en la calle Luis Tufiño, la delincuencia tiene preocupada a la población, Adri. Así es, lamentablemente los vecinos cuentan que son víctimas de robo en cualquier momento, y no solo de sus pertenencias, celulares, billeteras, su dinero, sino que también sus viviendas han sido víctimas de robo de los temas de los medidores de agua, y también de energía eléctrica, que es un verdadero problema. Eso es lo que preocupa, vamos a ver la nota. En un dolor de cabeza se ha transformado el vivir en la calle Luis Tufiño. Bueno, esto del lado de la vereda que pertenece al distrito de la Concepción. Pues aunque están a unos pasos del otro paso peatonal, que pertenece a la Rumiagua y Baja, la fuerza pública a ellos no llega. La inseguridad es por el abandono de la policía, no tenemos un control que de acompañamiento de ellos, porque aquí pertenecemos a la Concepción, y al frente, en la otra vereda, al frente de Topito, queda la Rumiagua y Baja. Y para que llegue la policía acá son más de 20, 25 minutos. Otro factor que complica, explican, está en la gente en situación de calle que frecuente el lugar, pues algunos tienden a tener actitudes agresivas contra los moradores. Se acuestan afuera de los locales comerciales, y cuando se les pide que se retiren, ellos son muy agresivos, la otra vez rompieron una botella, la amenazaron de matarle al señor, nos tocó salir y dar ayuda. De tal manera que a los vecinos de la zona les espera solamente la zozobra. En varias ocasiones ya han sido víctimas de robos, asaltos, y hasta los medidores de agua se han llevado. Los robos frecuentes de aquí son los medidores de agua, los medidores de luz, el ingreso a los domicilios, el ingreso a los locales comerciales, pernetan los señores indigentes afuera de los locales, y cuando se les dice que se retiren, se enojan, se ponen bravos y violentos. Ellos esperan que la Policía Nacional pueda rever su división zonal, pues comprenden la distancia que tienen que recorrer desde la UPC de la Concepción hasta la calle Tufiño, cuando a escasos dos minutos, otras unidades de policía comunitaria podrían socorrerlos. Informó Javier Rosero. Y ahora les contamos que en el norte de Quito, los agentes de la unidad de ciberdelito capturaron a un presunto pornográfico infantil. El sujeto, según la denuncia de la madre de la menor, aprovechó que fue pareja del adolescente para conseguir tanto fotografías como videos. Varios meses de investigaciones y de realizar un análisis técnico en territorio digital, agentes de la unidad de ciberdelito identificaron a un ciudadano quien mantuvo una relación sentimental con un adolescente a quien supuestamente la utilizó para producir imágenes y videos con contenido sexual. En donde obtuvo material de abuso sexual infantil, conocido como tanto imágenes y videos, los cuales eran vendidos a través de diferentes plataformas. En un allanamiento realizado en el norte de Quito, capturaron a Luis Jota, de 29 años de edad, quien fue denunciado por la madre de la menor que el material de carácter sexual lo estaría comercializando a través de las diferentes redes sociales con la finalidad de obtener réditos económicos. Él ya tenía la mayoría de edad y tuvo una relación sentimental con una menor de edad. En el allanamiento decomisaron varios equipos tecnológicos como un celular, computadora de escritorio, una laptop, siete flash memory, discos duros y una cámara GoPro. En redes sociales como Facebook e Instagram y las comercializaba a través del aplicativo Telegram. No registra antecedentes en la base de datos y es de nacionalidad ecuatoriana. La misma unidad en Ambato capturó a un sujeto de 21 años de edad implicado supuestamente en el delito de comercialización de pornografía con menores de edad a través de redes sociales con el fin de obtener beneficios económicos. Incluso habría extorsionado al adolescente solicitando una cierta cantidad de dinero a fin de no publicar sus fotos íntimas. Este contenido sexual le logra acceder por el tema de que se le robaron a la menor el teléfono celular y ella habría tenido las imágenes en su terminal móvil. A tener cuidado con lo que encuentra, no todo es publicable y un error lo puede llevar a la cárcel. En Quito informó Iván Casamen. Presuntos integrantes de un grupo de delincuencia organizada fueron detenidos en Esmeraldas tras una balacera con la policía. Los uniformados lograron rescatar a una víctima de secuestro. Esmeraldas, este es uno de los impactos de bala que recibió el patrullero. Los delincuentes dispararon a matar. Habían secuestrado a una persona en Atacames y se la estaban llevando. Los capturaron en delito flagrante. No pudieron huir. Los gendarmes también dispararon. Se desencadenó una balacera. Producto del enfrentamiento entre los antisociales y Policía Nacional, tenemos uno de estos que se encuentran heridos. Los tres detenidos que el día de hoy están siendo juzgados pertenecen a la una GDO de esta ciudad de Esmeraldas. Los sospechosos iban haciendo de las suyas expertos, conocedores en el arte de lo ilícito. Y los tres disponen antecedentes delituales por los delitos de intimidación, robo, extorsión y asesinato. Se movilizaban en dos vehículos dentro de uno de los carros. Encontraron estas evidencias, un arma de fuego y municiones con las que al parecer intimidaron a la víctima. A esto se recuperó un vehículo reportado como robado, en el cual se trasladaban los cifractores y en el cual estaba siendo trasladado también la víctima de secuestro. Las pruebas y los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, a la espera de que en el caso de ser hallados culpables, no los dejen en libertad. Informó Marilyn Jaramillo. Agentes del grupo GEMA en el control de Baeza decomisaron un gran cargamento de armas y municiones. Las pistolas fueron embarcadas en un bus interprovincial. El bus de transporte interprovincial arribó al control fijo del grupo GEMA en Baeza. Pasado las dos de la madrugada, los policías pararon la marcha de la unidad para realizar una revisión a las bodegas y a los pasajeros. En el camarote del conductor encontraron cajas que llamaron la atención. Al abrirlas, guardaban pistolas. El ciudadano, pues, él dejó escondido en una de las bodegas en la parte del conductor y, pues, ahí se localizó el armamento, la munición. Las alarmas se activaron y el bus que cubría la ruta al lago agrio Guayaquil no podía seguir su camino. Los pasajeros, que no tenían nada que ver con el ilícito, tuvieron que hacer transbordo. Era necesario hacer un chequeo minucioso de la unidad. El sujeto estaba como pasajero. El bus estaba lleno. El bus normal que iba con destino a Guayaquil. En la revisión a las bodegas encontraron 16 cajas embaladas de color negro. Al romper los plásticos, todas contenían pistolas con sus respectivas alimentadoras. En total, 288 armas calibre 9 milímetros y 11 mil 800 municiones. Se ratifica el compromiso en el cual nosotros estamos combatiendo contra el crimen organizado. Serán los peritajes los que determinen si son armas traumáticas o letales, pero el destino, según el responsable del cargamento, tenía que hacer contacto con una persona en la terminal de Santo Domingo para la entrega. Este armamento indica que llegó desde Colombia, ingresó al lago agrio, él embarcó los cartones. Además, encontraron encaletados cuatro subfusiles, el conductor y quien embarcó los cartones fueron detenidos para investigaciones. El segundo sería un correo humano al que le iban a pagar 100 dólares por la movilización de semejante cargamento. En Quito informó Iván Casamen. Revisamos noticias locales de la comunidad y les contamos que la calle Austria, en el sector del Batán, al norte de Quito, se encuentra en muy malas condiciones desde hace siete meses. Los vecinos afirman que se realizaron varios trabajos y que la obra quedó inconclusa. Siete meses se han convertido en un calvario para los vecinos del sector del Batán, en el norte de Quito. La calle Austria se encuentra en muy malas condiciones. Han perdido la cuenta de cuántos baches se han formado por una obra inconclusa. Más de siete meses estamos con el problema y cada vez se agudiza. Los de Lemov dijeron que iban a tratar de poner algo de tierra. El malestar es generalizado. Quienes viven y trabajan en el sector aseguran que dos empresas ejecutaron trabajos en la calzada y veredas desde el mes de mayo. Ahora falta la intervención de obras públicas. Que ya dijeron los señores de la empresa eléctrica que ya está listo. Ya los del alcantarillado que ya está listo. Y ahorita solamente los señores de Lemov que ya tienen que venir ellos y arreglarse la solución, solucionarnos ya la calle. Si bien se solucionó uno de los problemas por inundaciones en la zona, ahora los vecinos se ven obligados a regar agua por el polvo que se acumula en las edificaciones y negocios. Y tuvieron que cerrar hasta los locales por tanto polvo ni todo lo que como ustedes ven que la calle es el problema. Una, los como está así, nadie puede estacionarse y más que todo en la noche y en el día los carros se destruyen. Aseguran que los comités con algunas autoridades no han dado sus frutos y no saben cuánto más tendrán que esperar. El señor alcalde se piense y haga estas cosas todavía que es principal. Imagínese aquí en este residencial. Ya no saben a qué santo encomendarse para que esta Navidad la calle Austria sea intervenida por el bien del sector. Informó Priscila Cadena. Autoridades, ahí están las imágenes para que ustedes también puedan apreciar la difícil realidad de los vecinos de este sector. Por favor, la intervención urgente desde este espacio de la comunidad. Además, queremos contarles, amigos y amigas, que los moradores del barrio Pueblo Unido, al sur de la ciudad capital, denuncian las pésimas condiciones en las que se encuentra el parque del sector y que la inseguridad ha proliferado en este espacio de recreación. Por ello, piden a las autoridades también la intervención urgente. Así se encuentra el parque del barrio Pueblo Unido, sobre la calle S33, al sur de Quito. Lleno de maleza, los senderos poco visibles y los juegos infantiles prácticamente han desaparecido. Es una pena porque tenemos el parque aquí, pero igual no se puede utilizar de buena manera. Porque fue poner los columpios, no estuvo ni ocho días y se los llevaron. Un parque que en su tiempo, recuerdan, fue muy bonito, con senderos para caminar y estas escalinatas que conectan a otro punto del barrio. Muy útiles para acortar camino y acceder al transporte público. Sin embargo, dicen que hoy es imposible utilizar. Esto sale a la calle de allá, sale, conecta con el puente de Guajaló. Este pasaje ocupábamos, sí, pero ahorita si usted baja, es que no se puede ni bajar ya. Está todo lleno de maleza. La quebrada antiguamente la teníamos muy bien cuidada. Hoy en día, si usted va a ver, es toda la parte de la quebrada y desde acá es botadero. Además, que se ha convertido en un lugar inseguro en las noches. Aquí abajo es sitio donde se juntan a beber, a fumar. Aquí es un tomadero, la verdad es un tomadero, sea de día, sea de noche. Y viene mucho estudiante, en la parte de aquí viene mucho estudiante. El mantenimiento y control policial, dicen, es casi nulo. Entonces, sí nos haría falta como más control, porque antiguamente sí venía la policía, se daba una vuelta, pero hoy en día brilla por la ausencia. La policía brilla por su ausencia aquí. No hay control y eso que hay un PC, una entrada no. Por ello y más, esperan que las autoridades competentes intervengan en este parque y le puedan devolver a los niños un lugar digno para sus actividades de recreación y deporte. Eso estamos esperando todos, solución, mantenimiento y seguridad también, porque no se hace falta. En Quito informó Adriana Rojas. Qué pena las condiciones en las que se encuentra este parque, qué pena por los niños, por los adultos mayores que no pueden hacer uso de este espacio público. Así que hacemos un llamado a la EMOP, también a parques y jardines, para que le den respuesta, no a nosotros, a los vecinos que son quienes pagan sus impuestos y necesitan este parque. Con esto vamos a conectarnos con nuestro compañero Javier Rosero, nuestro topito de la información. Él ya anda haciendo de las suyas y recuerde que todavía quedan eventos por las fiestas de Quito. Nos vamos hasta el parque Bicentenario en el norte de la capital. Allí vemos unos deliciosos platos que están haciendo gala en este evento de la capital. Topito, cuéntenos acerca de qué nomás podemos encontrar hoy, hasta qué hora, los vecinos y vecinas para que acudan. Buenos días, Topito. Adri, amigos televidentes, muy buenos días. En efecto, Adri, nosotros nos encontramos en el parque Bicentenario y el día de hoy es la gran feria gastronómica. Los vecinos me han traído acá para hacer la promoción del hornado, por ejemplo, comida típica de nosotros. Ustedes me cogieron cuando nos llamaba a la gente, decía, lleve el hornado, el hornado, el hornado. Y así que usted ya sabe, amigo televidente, usted puede venir hasta este sector desde las diez de la mañana. Sin embargo, a la una de la tarde va a ser todo el farrón aquí, en esta zona, con artistas y la comida. Rica comida gastronómica. Y si usted observa que nuestros vecinos recién están alistando, es porque a las diez ellos ya tienen que tener todo listo. Por ejemplo, mire, las quesadillas de San Juan. Muy buenos días, mi vecina linda. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Eso. Vea, usted tiene los ricos dulces tradicionales de aquí. Atrasito del Colegio Mejía nomás quedan sus dulces de San Juan. Riquísimos. ¿Qué nomás tiene para la gente? Nuestra estrella, las quesadillas, bizcochitos de sal de dulce, chimborazos, alfajores, los dulces tradicionales, los hijos en confitados, el manizado, dulce de leche de guayaba. Orejas. Las colaciones de la Cruz Verde, orejas, pañuelitos, los mojicones. Oiga, eso, nosotros decíamos bizcochos de miel. Bizcochos de miel que se llaman mojicones, palitos de canela, palitos de queso, todo lo que ustedes se acuerden y recuerden de la panadería, pastelería tradicional y la dulcería quiteña. Así que aquí les esperamos en el festival gastronómico de la sal quiteña en el Bicentenario. Desde hoy, 8 hasta el domingo a 10, desde las 9 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, les esperamos, no falten. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo están los precios? Pero no me voy a ir porque está muy caro. Vea los precios, vea. Un dólar la quesadilla, 90 centavos los alfajores, vea, tiene cuestiones hasta de 75 centavos las orejitas. Usted tiene todo delicioso aquí en esta zona, pero nosotros tenemos el hornado, tenemos las quesadillas, es decir, tenemos los postres y ahora vamos por este lado de acá. Venga a ver, qué deliciosa esa comida. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Vea, así nos vamos nosotros comiendo, después dice, tiene que bajar de peso el topito, ¿cómo puedo bajar de peso con tanta comida que me brinda? Aquí los vecinos, tenemos los higos recién preparados, los sándwiches, mire también lo que tenemos acá, caso de 31, el hornado y el seco de chivo, qué rico es el seco de chivo. Eso está listo ya para comerse o qué falta. Ya falta que la gente llegue a partir de las 10 de la mañana aquí les esperamos. Muy bien, a partir de las 10 de la mañana, pero sin embargo, la gran inauguración es a la una de la tarde y para eso, mire, tenemos la gerenta de Quito Turismo, muy buenos días, tan grande tenemos este espacio y con feria gastronómica de aquí es el domingo. Así es, bueno, esto es un espacio municipal justamente y desde Quito Turismo y el municipio de Quito hemos organizado el festival gastronómico ocho, nueve y diez de diciembre, qué mejor que en este feriado poder disfrutar de la gastronomía quiteña, de la reactivación de los establecimientos turísticos, tenemos ciento veinte participantes en esta feria, el año pasado tuvimos unas ventas por sobre los doscientos mil dólares, así que realmente es es un espacio muy importante para la reactivación económica, es un evento gratuito, un evento pet friendly y en horario familiar, lo arrancamos desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde, así que vengan con los niños, con la familia, estamos en el parque, tenemos parqueaderos y lo mejor, estamos a cinco minutos caminando de la estación del metro de Labrador, así que tenemos todas las alternativas para poder llegar a este espacio, disfrutar de la gastronomía nacional, como estos deliciosos. Eso iba a decir yo, mire, tenemos todas estas carpas, algunas están cerradas todavía, porque recién están alistando ya los preparativos para las diez de la mañana, sin embargo, usted me mencionaba, tenemos una serie de comida, en este caso, tradicional, pero también tenemos comida gourmet, tenemos comida tradicional de otros países, también porque están embajadas, consulados. Así es, se encuentra embajada de República Checa, de Irán, de Guatemala, tenemos comida mexicana, española, venezolana, italiana, y por supuesto, nuestra comida tradicional, así que para todos los gustos y colores, tenemos en 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 el Parque Vicentenario, en la Feria Gastronómica Salquiteña, en su segunda edición, donde esperamos que lleguen más de cien mil personas, nos hemos preparado para eso, tenemos seguridad, actividades, y artistas, por supuesto, que mejor que comer y disfrutar de la eh de la humedad de sus playas con la Sinfónica Nacional, Grupo Catleya, eh las busas del Vallenato. Para eso es la tarina que tenemos a la izquierda. Exactamente, así que disfrutamos con carpas, con sillas, confortable, de lo mejor de la gastronomía, tenemos los artistas invitados, tendremos un evento totalmente familiar para disfrutar, y por supuesto, para unirse a la celebración y cerrar con broche de oro estas fiestas de quito. Muy bien, señora gerenta, yo le voy a dejar un momento, voy a seguir recorriendo, usted téngame, estoy aquí, me encarga, y vengo, y comemos los dositos, y con el gato también. Vamos, vamos observando, mire, tenemos comida, como nos decían, de oriente, de occidente, mire, tenemos también gente preparada, chefs profesionales que se encuentran aquí en esta zona, y mire que lo que nos están preparando, vamos a acercarnos para acá, lo que sí me olvidé de dejar es el cuerito del del puerquito. Muy buenos días, buenos días, chicos, coméntenme, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué precisión ustedes? ¿Precisión de cirujano en la comida? Hola, buenos días con todos, les saludo a Ariel Mera, soy de Senestur. Hoy día nosotros estamos preparando un hornado, aquí en el plato, como pueden ver, tenemos una terrificación de tostado por esta parte de acá. Pero usted tiene el hornado, porque mi cuerito este es el mío. Es el hornado nuestro. Ah, ya, muy bien. Acá abajo tenemos una terrificación de tostado, tenemos un puré de papa, encima tenemos un chancho que fue marinado con con naranja, por acá tenemos de este lado de acá. Un micro hornado. Es un micro hornado, exactamente. Aquí lo que se rescata es el sabor especial que tiene. Exacto, que se sienta todo. De este lado tenemos, también tenemos mote, una espuma de mote, tenemos especificaciones de ají y un poco de mayonesa de aguacate. Bueno, uno siempre dice la comida gourmet termina siendo más costosa. ¿Cuánto me terminará costando este plato rico de este hornado marinado? Eh, chuta, eh, ¿qué le diré? Chuta, bueno, a ver, ¿cómo sería entonces? Bastante. Bastante. Muy bien, eso ya nos da una idea, pero usted puede venir acá, porque le van a dar de degustar también. Usted puede probar, por primero, muy buenos días. Ahora sí, comentenme usted, ¿con cuántos estudiantes vino? Y qué comida nos van a deleitar ustedes. Con gusto, buenos días, mi nombre es Braulio Costa, soy el rector del Instituto Superior Tecnológico Senestor. Estamos aquí con ciento veinte estudiantes. ¿Cuál es el objetivo? Ya ven que estamos aquí con con un stand para que el público quiteño deguste las delicias que nos ofrece nuestra nuestra tierra, por un lado. Y por otro lado, todos nuestros chicos tienen una misión, garantizar las buenas prácticas de este de este evento. Entonces, tenemos ciento veinte, ciento veinte chicos ad hoc a cada uno de los de los locales, haciendo las buenas, las buenas prácticas en cada uno, en cada uno de los locales. Ahora sí, le hago la pregunta de rigor, porque dice, ¿cuánto me va a terminar costando ese? ¿Por qué es tan importante el precio? ¿Por qué? Porque la gente viene acá y dice usted, de aquí esto me alcanza para comprarlo de aquí, de acá me compro los higos también. ¿Cuánto me terminaba costando esto? Digamos, digamos que detrás de detrás de la cocina que que realizan estos chicos hay un trabajo, hay una elaboración, hay una planificación, hay una planificación previa, y eso evidentemente tiene un costo, tiene un costo de producción. Pero más a más allá de costo, más allá del costo, lo que pretendemos resaltar es el conocimiento y el cariño que le ponen cada uno de nuestros chicos al al tema del precio. La idea es probar algo distinto también. Así es, así es. Y para y para darle un precio, pues esto podría estar dependiendo, dependiendo de dónde de dónde se deguste entre ocho o veinticinco o setenta dólares. Aquí. Es que es indistinto. Aquí probablemente estará en unos siete, ocho dólares. Muy bien, mire, es un buen precio para probar comida rica, comida gourmet, comida distinta, porque el paladar también nosotros tenemos que darle un gusto diferente, porque, mire, lleno de sabores, infinidad de colores, tiene la comida, tiene la gastronomía, y tenemos aquí también, mire, también tenemos coctelería. Es decir, si usted puede venirse para acá, puede comprar, y tiene el malabarista también, mire, tranquilamente usted, mire, puede degustar de todo un show de estos jóvenes, y también tomarse un rico coctelito con el hornado este marinado, y desde el otro lado también con los dulces, con estos ricos hijos con queso, también los yapingachos, y también las fritadas. Con esta información, regreso yo con ustedes, voy a buscar dónde se me quedó la gerente de Quito Turismo, porque se llevó mis pristinos. Entonces, regresamos con ustedes, buenos días, voy a ir a buscar. Vaya, vaya corriendo, mi topito, vaya corriendo por esos pristinos, porque hasta yo lo haría. Qué linda, qué linda feria de la sal quiteña para seguir celebrando a la capital de los ecuatorianos, así que la invitación está hecha, para todos los bolsillos, para todos los paladares, vaya hasta el Bicentenario, desde las diez de la mañana hasta horas de la tarde, a la una habrá la inauguración con música, baila, baile, danza, así que todos acudir en este día de asueto. Con esto, nos vamos a una pequeña pausa. Estamos nuevamente aquí para contarles, amigos, que la Navidad va envolviéndonos de este espíritu navideño, va contagiándonos toda la alegría y por eso vamos a enlazarnos con nuestra compañera Priscila Cadena, quien se encuentra en Cumbayá. En ese lugar se realiza una feria de emprendimientos navideña Expolandia Kids. ¿Qué tal, Pris? Adelante, cuéntanos qué actividades, qué productos hay para los más pequeñitos. Gracias, María Mercedes, amigos, muy buenos días, así es, ya estamos con el espíritu navideño, llega la época más bonita del año y por supuesto, ya inician estas ferias de emprendimientos y sobre todo en esta, los protagonistas son los más pequeños de casa, ellos han hecho, miren ustedes, estas figuras de angelitos, vamos a conversar con uno de ellos para que nos cuente estas novedades, qué materiales utilizaron, cómo se inspiraron, hola, muy buenos días. Hola, nos inspiramos en el árbol de Navidad que tenía mi abuelita en la casa, que no tenía una, no tenía una decoración en la punta, entonces decidimos hacer estos angelitos como ven aquí. Están hechas de tela reciclada y papel reciclado, seguro se preguntan por qué solo utilizamos cosas recicladas. Nuestro planeta ahorita está en una época que botan mucha basura y ensucian el planeta, entonces estamos intentando volver a este planeta, a ser el planeta verde que siempre ha sido. Perfecto, muchísimas gracias, qué lindo mensaje de los más pequeños de casa, sobre todo utilizar materiales reciclados. Ya hay todo tipo de adornos de esta feria, se va a realizar este fin de semana, pero aparte también de los artículos navideños, otros artículos que son los protagonistas, los más pequeños, como les habíamos contado, también va a haber un show de magia, vamos a ver, acá están ya los más pequeñitos, que es lo que se va a hacer el día de hoy. Vamos a mostrarle uno de los defectos que van a aprender los niños si vienen a la feria el día de mañana. Noelia, dime de qué color es los pelitos de blancos. Blancos. Martina, ¿de qué color son? Blancos. Seguro que son blancos, vamos a topar el vestido de Noelia. Son, ¿de qué color son? Verdes. Verdes, ¿y de qué color eran? Blancos. Seguro. Este es uno de los defectos que van a aprender los niños que nos visiten el día sábado y el día domingo aquí en la feria. No se olviden, les esperamos con mucho gusto y con mucha magia aquí en el stand del Mago Edi. Listo, muchísimas gracias. Alicia también nos acompaña esta mañana, es parte de la organización. Cuéntanos, ¿cuáles son estos horarios en los que va a estar abierta la feria? Son sesenta emprendimientos, vimos ya a los más pequeños de casa, que ellos también son protagonistas, pero también hay fundaciones que van a participar precisamente para recaudar fondos y por supuesto, ayudar a quienes más lo necesitan. Así es, bueno, les damos una correa de la invitación a todas las personas que están conectadas en este momento, el día de mañana, sábado nueve, y este domingo, diez de diciembre, de diez de la mañana, seis de la tarde, aquí en el Arena Top de Cumbaya, que está junto al Centro Comercial Paseo de San Francisco, se va a realizar Expolandia Kids Edición Navidad. Esta feria es una feria familiar infantil que se va a realizar en estos dos días con el apoyo de emprendedores, como lo mencionaste, estamos trabajando con más de sesenta emprendedores en este evento, y tenemos también a fundaciones que están participando. ¿Cuáles son estos horarios y sobre todo, ¿tiene algún costo el ingreso a la feria? Los niños y tercera edad ingresan completamente gratis, las personas adultas cancelan un dólar la entrada, y adentro todos los niños tienen caritas pintadas totalmente gratis, los shows también totalmente gratis. Perfecto, entonces todo está listo para este fin de semana, recuerde, Arena Top Media de Cumbaya, en esta feria de emprendimiento. Nosotros nos despedimos con muy buena energía, porque por supuesto, en Quito estamos de feriado, pero ya con ambiente navideño. ¡Digan adiós! ¡Adiós! ¡Qué lindo! Muchísimas gracias, Priscila, por esa información, de seguro iremos a visitar esta actividad también, que de todas formas nos contagia esa alegría que tienen los niños, y sobre todo valorar también esa creatividad. Estamos encantados, vecinos, esta es la invitación para que ustedes puedan continuar también fomentando este espíritu navideño y la unidad de la familia. Así es, todos a acudir con nuestros familiares y con nuestros amigos, y les cuento que Quito encenderá el 15 de diciembre el pesebre gigante ubicado en el Panecillo, una tradición que se ha mantenido por más de una década y que da la bienvenida a la época más bonita del año. El pesebre más grande de Latinoamérica está ubicado en el cerro Panecillo de Quito, a 3 mil metros sobre el nivel del mar, y que suele cautivar con imágenes de más de 30 metros de altura, cobijadas por la Virgen de Legarda, que representa a la madre del niño Jesús. Hemos sido reconocidos justamente por la altura, la complejidad y por el ícono que la ciudad tiene. Muy orgullosos de eso y por eso nuestro trabajo anual es irlo mejorando. Desde octubre inició el montaje de las estructuras metálicas de José, el niño Jesús y los tres reyes magos, siendo una tradición para los quiteños, que lleva más de 10 años. El personal trabaja día y noche para la instalación de la iluminación. Estamos ocupando ahorita en el panecillo alrededor de 11 mil focos para la iluminación y 8 mil 500 metros lineales de manguera LED. De que todos los años he tenido alrededor de 100 mil visitantes de aquí. El 15 de diciembre se encenderá el pesebre. La comunidad disfrutará de este mágico espacio donde además emprendedores ofrecerán una excelente gastronomía, platos y bebidas tradicionales que más de uno llaman la atención. Tendemos canelazos, colada morada, pristiños, morocho, empanadas, cevichochos, de todo en general. Invitamos a todos que nos visiten aquí en el panecillo. Este año se incluirá también la iluminación de la olla del panecillo y de un árbol de navidad. Los quiteños y turistas tendrán un espacio navideño para disfrutar con familia y amigos. Nadie quiere perderse de tener un recuerdo de este lugar. La verdad que emocionado. Venimos a los tiempos, vivimos en Zaragoza, en España. A los tres años hemos vuelto y pues está muy cambiado todo. El monumento a la virgencita, me gusta el mirador, el nacimiento espectacular en la noche. El horario de encendido del pesebre será desde las 18 horas 30 a 22 horas 30 todos los días. Además, otros espacios que se iluminarán en diciembre serán los parques y plazas que dan la bienvenida a la época más linda del año, informó Priscila Cadena. Ocho horas con 36 minutos, amigos, momento de contarles que dos nuevas unidades de policía comunitaria rehabilitadas fueron ya entregadas por el municipio de Quito a los vecinos de la ferroviaria Baja, en el sur, y también en Ley Piales, en el centro de la capital. Veamos. Con mucha felicidad y esperanza de que la seguridad regrese a su barrio, moradores del sector de la ferroviaria Baja, al sur de Quito, recibieron la unidad de policía comunitaria completamente rehabilitada. Una buena ayuda por aquí, por el barrio, porque siempre aquí es un poco medio peligroso. Es bonito lo que está aquí en el municipio. Una preocupación que tiene en este caso el municipio, y que así sean todos los municipios, todos, para qué, para qué, estemos tranquilos, porque estamos viviendo pues una vida muy tensionada, señor. Necesario para la comunidad. Las instalaciones fueron recuperadas de forma integral. Además, se equipó con lo necesario para que los servidores policiales brinden el servicio en óptimas condiciones a la comunidad. En este espacio se ha realizado una inversión como de 30 mil dólares, una recuperación de todo lo que es infraestructura interna. Y el equipamiento, que básicamente son camas, colchones, sillas para que la gente pueda esperar computadoras, escritorios. Según las autoridades, esta unidad de policía comunitaria operará las 24 horas del día. Los ocho policías que van a permanecer aquí atendiendo a la población 24 horas. El impacto directo se dice que son 8 mil personas. De igual forma, una segunda UPC se entregó a la ciudadanía en el sector de Ipiales, en el centro de la ciudad. La UPC de Ipiales mañana es la del aeropuerto en el sector del Bicentenario. Estas también son importantes inversiones por parte del municipio. Contribuir a combatir los altos índices de inseguridad es el objetivo del municipio de Quito. Con estas dos UPC suman 30 las entregadas de un total de 108 que se han previsto y para lo cual se ha invertido más de un millón de dólares de la tasa de seguridad. En Quito informó Adriana Rojas. Seguimos revisando más noticias locales. El poste destruido de la calle Nogales fue retirado y en su lugar se colocó uno nuevo. Días atrás la estructura se sujetaba gracias al apoyo de un muro. En la calle de los Nogales y de los Olivos, en plena esquina estaba el poste que luego de ser golpeado por un vehículo pesado, vendía de pocas varillas y de un muro de vivienda para no venirse abajo. Debido a la emergencia que se presentó y a la información que emitieron los medios de comunicación, sobre todo ustedes, pues la empresa vino a solucionar el problema. Ahora la estructura dañada ya no está en el sitio. Fue reemplazada por una estructura nueva, acción que deja tranquilos a los moradores. Sí, muchísimas gracias a ustedes por la ayuda que nos han dado al barrio. Sí, nos restituyeron el poste. Claro que a medias, pero ya está, con eso estamos satisfechos y muchísimas gracias. A pesar que el poste fue cambiado, el trabajo no del todo dejó el sitio sin complicaciones. Es la situación del cableado sin soterrar y del alambrado desprolijo en el aire. Yo dos oportunidades he podido hablar con alguna de las dos empresas. Entonces, una dice que ese poste no le pertenece a una empresa y el otro dice que tampoco le pertenece a la otra empresa. Es decir, se están peloteando la situación. Pero si no revisan ese poste, en cualquier momento se puede quedar el sector San Isidro, afectado por el servicio eléctrico. Los moradores agradecen, sí, el trabajo para dejarlo sin peligro por la posible colisión de la estructura. Sin embargo, solicitan a las empresas que tienen el cableado en los postes arreglar el desorden que aún permanece. Informó Javier Rosero. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que el centro histórico de Quito ha sido una de las zonas más golpeadas económicamente. Esto no solo por la pandemia, sino por la inseguridad. La operación del metro representaría una esperanza de reactivación para el comercio local, pero también para la atracción turística. Nelly Gijón llegó de Santo Domingo a la capital. En otra circunstancia, dice que hubiera pensado dos veces antes de visitar el centro histórico, por el tráfico y lo complejo que resulta encontrar estacionamiento. Sin embargo, se animó por el metro de Quito. Algo más de 20 minutos le tomó llegar de la estación de Labrador en el norte hasta San Francisco. Excelente, un muy buen servicio. Parece que estamos en otros países. Estamos de turista con mi hermana paseando, haciendo un recorrido a centro histórico. Lo mismo ocurre con Magdalena. Aunque ella vive en Quito, prefiere no visitar el casco colonial por las mismas razones. Hoy se animó por el metro. Sorprendida, dice que le tomó siete minutos llegar desde la Carolina. El tiempo es oro y está maravilloso para pasearnos de aquí en el centro. Venían en carro. En el auto, pero que era un lío. Una media hora, 40 minutos de viaje. Como ellas, son muchas las personas las que han vuelto la mirada para regresar al centro histórico. Esto genera mucha expectativa en el comercio. Desde los pequeños negocios, como el de Margarita Isa, quien está en los bajos de la iglesia de San Francisco, vende artículos religiosos hace más de 60 años, pero nunca había pasado una crisis económica como la que estaba atravesando. El día que abrieron aquí sí se movió para lo que estábamos, sí, sí estamos bien. Se ha mejorado mucho con el metro. A pocos pasos está la bodega de Cantuña, un restaurante que ha visto en estos pocos días de operación del metro un significativo crecimiento. Pero lo que hemos visto es un incremento del 300 por ciento. Está siendo muy, 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 muy importante la apertura del metro. Está trayendo mucha gente. No sé si es una burbuja temporal o la gente ya se está acostumbrando a usarlo y la está usando para venir más al centro porque es una facilidad muy grande poder venir en 10 minutos a una hora que es de labrador aquí. Por la misma zona en la capella restaurante, lo que más le sorprende es que han regresado los turistas locales. Ha sido tal el crecimiento en tan pocos días que su horario de atención se ha extendido. De hecho, tenemos dos horarios por el mismo hecho de que ya el metro está habilitado. Tenemos más personal, estamos dando empleo y nos está yendo súper bien. Resaltan que lo más importante de esto es que está acompañado por la policía, constantes controles y patrullajes. Tenemos un acuerdo con la Policía Nacional. Ellos vienen en la mañana, nos firman de que están por el sector y al retirarse en la noche también pasan por aquí. Esperan que esta reactivación no sea momentánea y se mantenga en el tiempo. En Quito informó Adriana Rojas. Cambiamos de tema. La Organización Mundial de la Salud recomienda aumentar impuestos sobre alcohol y bebidas azucaradas. Esto tras revelar una alta tasa de mortalidad anual relacionada con el consumo de alcohol y una dieta no saludable. Cada año en el mundo mueren 2.6 millones de personas debido al consumo de alcohol y más de 8 millones por una dieta poco saludable. Así lo indican las cifras publicadas el pasado 5 de diciembre por la Organización Mundial de la Salud. Por esta razón pidió a sus países miembros que aumenten los impuestos sobre el alcohol y bebidas azucaradas. Si hablamos del alcohol disminuimos todos los efectos malos del alcohol, entre otros los accidentes de tránsito, por ejemplo. Disminuye el sobrepeso, la obesidad y con ellas las enfermedades más asociadas que son la diabetes tipo 2, también la hipertensión arterial y otro tipo de enfermedades. En Ecuador, las cifras de muerte relacionadas por consumo de alcohol están derivadas en siniestros de tránsito, siendo una de las principales causas de muerte junto a las enfermedades del corazón, diabetes y enfermedades cerebrovasculares. No es que yo voy a modificar esto o voy a incrementar porque quiero tener más tributos. En el trasfondo va a ser así, va a ingresar más dinero a las arcas fiscales, pero el verdadero espíritu de estos tributos es contribuir a la salud pública mundial y también de nuestro país. Actualmente, las bebidas no alcohólicas y gaseosas con contenido de azúcar pagan 0.19 centavos por 100 gramos de azúcar, aunque la experta tributaria Paola Martínez señala que el cobro de este tributo no representa un gran ingreso a las arcas fiscales si permite reducir la compra del producto final. Entonces, ¿qué hace este impuesto? Lo que hace un poco es equiparar la situación, ¿no? Que este producto que no es tan saludable y que es más económico pueda costar, pueda llegar a costar lo mismo que un producto que es saludable. Para Patricia Calero, además de incrementar el impuesto, también se debería reducir tributos en insumos agrícolas para incentivar el consumo de verduras y frutas. Desgraciadamente, la gente se va por lo cómodo de comprar, por decir algo, por poner un ejemplo, un litro de jugo de naranja procesado, que ya viene con azúcares añadidos, en lugar de comprar con ese mismo valor, X cantidad de naranjas frescas, por ejemplo. Informó José Mendieta. Y nuestro país ocupa el quinto lugar con mayor percepción de inseguridad en el mundo, así lo señala un informe internacional que destaca que el 65% de los ecuatorianos siente el temor de ser víctima de algún delito. Al hablar de inseguridad, la ciudadanía tiene una misma pretendida desde una perspectiva subjetiva. La percepción de inseguridad tiene que ver mucho con la sensación del temor. Sentirse, tener miedo de ser víctima de un delito. O tener miedo de sentirse víctima de un acto de violencia en un determinado momento, en un determinado espacio. El informe señala que solo el 35% de los ecuatorianos se sienten seguros. Campos aclara que la ciudadanía toma en cuenta para este resultado varios factores. Cuando hablamos de esos factores de riesgo, son varios que pueden provocar este sentimiento de inseguridad. Primero, el tema de desconfianza. Eso es básico. Usted tiene miedo salir a la calle porque a determinada hora, en ese lugar, ya se suscitó un evento de un delito específico o un delito de oportunidad que se dio en esa calle donde le robaron a una persona. Entonces, la gente ya estigmatiza ese espacio público, ese lugar donde se dio. Entonces, ya siente, ahí asaltan, ahí roban. En función de estas cifras, las autoridades deben considerar en sus planes de seguridad acciones que conduzcan a generar mayor confianza en la ciudadanía. Estrategias que permitan reducir la, la, en este caso, la percepción de inseguridad. Hay que mejorar, por ejemplo, los espacios públicos para bajar la sensación de inseguridad. Es decir, cuando usted vaya caminando y tenga una buena iluminación y tenga una buena vigilancia, la sensación de miedo y temor va a reducir. Esta estadística fue publicada en el mes de noviembre y se encuestó a 146 mil personas adultas de 140 países de todo el mundo, informó Miguel Ángel Bedoya. Mucha atención con esta noticia. Un ciudadano ha emprendido la búsqueda de su madre biológica. Daniel Altamirano fue abandonado en plena vía pública hace casi 40 años en Cuenca. Meses después fue dado en adopción. De su progenitora no se sabe absolutamente nada. Esta es la historia de un hijo que no pierde la fe de encontrar a su madre. En esta fotografía Daniel Altamirano tenía solo seis meses, acá cuando cumplió años y es que fue abandonado hace mucho tiempo afuera de esta casa en la avenida Gran Colombia en Cuenca. Eso es lo único que sabe. Me dejaron en la calle, en la calle, en la vereda, en la vereda el veinte, el veintinueve de enero del ochenta y cuatro. Tenía aproximadamente veinte días de nacido. Una mujer lo recogió, lo llevó a una casa hogar y a los seis meses fue dado en adopción a una pareja guayaquileña que no podía tener hijos. Vivió en el puerto principal en medio de necesidades y malos tratos, además de un gran vacío emocional. Porque yo realmente no tengo mamá, nunca tuve una madre. Mi mamá adoptiva como tal era la figura, pero yo siempre quise abrazar a una mujer y decirle mamá. Entonces ella me rechazaba mucho, me rechazaba demasiado. Me decía, no, no me toques, no me abraces, quítate, ándate para allá. Sus padres adoptivos murieron hace más de veinte años. Hoy se dedica a predicar la palabra de Dios con la esperanza de que algún día logre localizar a su progenitora. Yo fui a la fiscalía en Cuenca y los detectives me dijeron que mi caso era muy difícil. Entonces obviamente nadie sabe nada de mi mamá. No habían cámaras, no había nada. Me dejaron a las ocho de la mañana, era muy temprano. Está casado y tiene tres hijos. Ellos son su impulso para no detenerse en esta lucha, pues no pierde la fe de que algún día pueda hallar a los suyos. Yo pienso que si a encontrarla y darle, no perdonarla, porque no tengo que perdonarla, simplemente volverme a reencontrar con ella y que de ahí en adelante es una nueva historia. Daniel, que próximamente cumplirá cuarenta años, afirma que no se detendrá en esta lucha. Informo, Marilyn Jaramillo. Nueve horas con un minuto de la mañana. Gracias, amigos, por continuar junto a nosotros. Momento de contarles que el presidente de la República aseguró que fortalecerá la UAFE y se ejecutarán controles más estrictos con el SRI. Y esto para evitar que grupos narcodelictivos utilicen varias vías, entre ellas los equipos de fútbol para lavar dinero. Así lo mencionó el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick. Veintitrés horas con diez minutos este jueves, el presidente de la República llegaba a Guayaquil desde Estados Unidos. Y la única opción de pregunta que se otorgó, se le consultó sobre las declaraciones al embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, sobre los testaferros, lavado de dinero y la relación que tendrían con equipos del fútbol ecuatoriano. A ver, el narcotráfico tiene quinienta formas creativas de cómo lavar dinero y nosotros debemos de bloquear eso. ¿Cómo? Fortaleciendo la UAFE, uno, promoviendo la ley de extinción de dominio, que la ingresamos dentro de la ley económica urgente. Además, el mandatario se refirió a formas de vigilar de cerca con el servicio de rentas internas, para que no se cometa ese delito que perjudica al Estado. Tener controles más estrictos en el SRI y tener, pues, un inventario real en tierras agrícolas y en armas que hay en el Estado. Asimismo, se refirió a la intervención de Ecuador en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Expresó que recibieron felicitaciones. Y apoyo de parte de varias naciones que ya hoy en día también están viendo al Ecuador como un foco de progreso y como un país que necesita cambiar su situación de seguridad para poder salir adelante. El próximo viaje del presidente Daniel Novoa será este sábado y es para cumplir con la invitación del presidente electo de Argentina, Javier Milei, para su investidura, que será el próximo domingo 10 de diciembre, informó Charlie Pisa. La iniciativa del presidente Daniel Novoa de contar con una asesoría extranjera para reestructurar el sistema penitenciario es visto de buena manera por expertos en rehabilitación social. Añaden que frente a la SNAI debería estar un funcionario, funcionarios civiles, especialistas en la materia y no ex policías y tampoco ex militares. La construcción de una mega cárcel de máxima seguridad donde se estratifique a los privados de libertad por su peligrosidad es una de las estrategias que el presidente Novoa anunció para enfrentar la crisis del sistema carcelario. Expertos en rehabilitación social señalan que la medida debe venir de la mano del asesoramiento de especialistas internacionales que ya hayan aplicado la propuesta en otros países. Está bien que el presidente se asesore, por ejemplo, de gente que ya tiene más experiencia en haber saneado las cárceles de su país. Pero enfatizan que no solo hay que enfocarse en la construcción de una nueva cárcel, sino en la reestructuración del sistema penitenciario, desde la institucionalidad del mismo hasta las acciones de reinserción de los PPL. El sistema debe ser saneado. En el tema de capacitación de los guías penitenciarios, Francia capacita a los guías penitenciarios gratuitamente. Y tenemos en el tema de reinserción laboral lo que llamamos rehabilitación. Señalan que poner al frente de las cárceles a las instituciones del orden no es lo adecuado, pues comentan, eso instauraría un sistema represivo. Lo primero que tiene que hacer el presidente es sacar a las policías de la cárcel. Los policías dentro de los pabellones no tienen autoridad para nada. Que este tema ha acercado más a los policías, a los delincuentes, y se ha formado esta especie de bomba que nos ha explotado no solo en las cárceles, sino también a nivel ya de ciudadanía. Ante la idea de tener barcazas carcelarias y quitarles los privilegios a los detenidos, dicen los jurisconsultos, es una de las acciones que a corto plazo se pueden tomar para recuperar el control de los centros de rehabilitación. El control de la cárcel se puede tomar por etapa. Un pabellón de máxima seguridad se llama segregación. De ahí tenemos las cárceles de máxima seguridad, que son las cárceles para personas que pueden causar daño a los testigos o a las víctimas, a las mismas víctimas. Aunque el presidente no ha dado fechas para la ejecución de estas estrategias, indicó que su puesta en marcha podría tomar entre seis a nueve meses, informó Mauricio Sánchez. El correísmo logra un primer triunfo al calificarse el pedido de juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, remitirá ahora un informe a la Comisión de Fiscalización para que continúen con el trámite. Y ya con el informe técnico jurídico en mano, emitido por la Unidad Técnica Legislativa, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, este jueves calificó tres pedidos de juicio político. Hay que explicar que el CAL solo revisa los requisitos de forma, no los argumentos de fondo. A los requisitos de forma, estar bien presentados, nuestra obligación es darle paso. En este momento van a la Comisión de Fiscalización. Con esto, los exministros Fernando Santos de Energía y Juan Zapata del Interior, como Diana Salazar, fiscal general del Estado, a preparar sus defensas para las comparecencias, sumando ya a la fila ocho juicios en la Comisión de Fiscalización. A los consejeros del Consejo de la Judicatura, hay juicio político a miembros del Consejo Nacional Electoral, hay juicios políticos del exministro de Transportes y Obras Públicas, de hecho, hay dos juicios políticos en contra del exministro Darío Herrera que se tienen que consolidar. No se puede cambiar el orden, aquí no hay aceleración de nada, aquí hay que mantener la ley. A los pocos minutos de conocida la noticia, la Fiscalía, mediante un comunicado de prensa, entre otras cosas, manifestó. El Consejo de Administración Legislativa, pese a contar con un informe que no cumple con todos los requisitos, acaba de aprobar la verificación de los mismos. En ese escenario, la Fiscalía General del Estado ratifica su postura, en la que manifestó que dicha solicitud de juicio político carece de argumentos tácticos y jurídicos. Pero el Legislativo ya se le había adelantado, dando explicaciones de lo ocurrido. La ponente del juicio, la interpelante, y ha enviado el día de ayer la subsanación, se ha verificado con Secretaría y con todos los miembros del CAL, que la prueba ya, digamos, es correcta, y entonces, en base a esa prueba correcta, ya se le puede dar trámite. Para evitar cualquier tipo de confusión sobre el pedido de testimonios más adelante, y lo que iremos presentando. Pero no tiene nada que ver con el fondo mismo de la solicitud. No olvidemos que también está golpeando la puerta. El proceso contra Wilman Terán, titular del Consejo de la Judicatura, y varios consejeros. ¿Y qué tiempo podría tomar, presidente, evacuar todos estos juicios que están... Calcule usted dos meses por juicio político. Esa es la realidad. ¿Qué alcanza en este caso? ¿Va a faltar tiempo? Bueno, no sé si va a faltar tiempo o no va a faltar tiempo. En el caso de la fiscal, al parecer el correísmo, por el momento sintiéndose ganador, informó Héctor Romero. Mediante un oficio de 17 páginas, la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, solicitó una aclaración sobre su traslado a Telida Abad. Como embajadora de La Paz, Abad señala que no se ha definido detalles sobre su equipo de seguridad y tampoco bajo qué régimen laboral se desempañará. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, envió un oficio de 17 páginas al presidente Daniel Novoa, donde expone algunos aspectos que, según Abad, no se habrían aclarado cuando restan días para que se presente en la Embajada de Ecuador en Israel para cumplir con su misión diplomática. Novoa dispuso que la vicepresidenta se presente en la Embajada el 10 de diciembre mediante decreto ejecutivo, pero según Abad, hasta el momento, ni la Cancillería ni el Ministerio de Trabajo han proporcionado la información técnica que se requiere para su traslado. Por eso solicita aclarar algunos aspectos legales, como por ejemplo, bajo qué régimen laboral ejercerá sus funciones. Si lo hará bajo una misión diplomática como se había dispuesto antes o como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, de acuerdo al decreto 61. También Abad pide que se especifique cuál será su remuneración mensual y la de su equipo de trabajo, a quién debe responder sobre sus actividades en Israel y quién asumirá los gastos. Además, que se aclare quiénes integrarán su equipo de seguridad, algo que Abad había solicitado previamente al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior. Finalmente, la segunda mandataria señaló que su traslado a Israel presenta algunas dificultades. Una de ellas es que su hijo menor de edad aún no obtiene el pasaporte diplomático, ya que su padre no se encuentra en el país y para tramitarlo es necesario la presencia física de los dos progenitores. Y Abad además cita en su oficio que como embajadora diplomática, de acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Exterior, ella dispondría de 30 días a partir de la orden de traslado para presentarse en la Embajada de Ecuador en Israel. Es decir, tendría hasta el 4 de enero para cumplir con su encargo y asistir hasta la sede diplomática. Informó Edu Inver Alcázar. Nueve horas con diez minutos. La posibilidad de que el Banco del Pacífico pase a manos de los afiliados y jubilados como parte de la deuda que mantiene el Gobierno Nacional con ese sector es una de las propuestas que se analizan como parte del proyecto de reformas a la Seguridad Social. El proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social como a la del Banco del IES convocó a jubilados en la Comisión de Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional. La problemática económica centró el análisis de este jueves. Ante la enorme deuda que tiene el Estado de 10.051 millones de dólares deuda que la señala el director general del IES nosotros decimos que el Estado prácticamente ha entrado en luz amarilla en el manejo de las finanzas públicas. Desde los jubilados se busca aliviar el peso de la deuda por ejemplo con el traspaso del Banco del Pacífico. Que las acciones del Banco del Pacífico como efectivamente así sucede las maneja la corporación o son de propiedad que es del Estado por supuesto de la Corporación Financiera Nacional. ¿Qué podría suceder? Que entonces si no se transfiere en su totalidad el Banco del Pacífico al IES se podría transferir un porcentaje de las acciones. Sin olvidarnos que el Banco del Pacífico tiene sus propias leyes sus propias normas las cuales también se tendría que ver cuál es la afectación dentro de su balance dentro de su patrimonio el que salgan de su poder o se trasladen hacia otra entidad de estas acciones. El régimen intentando ponerse al día. En la deuda del 40% estamos conciliando valores no tenemos un valor definido creo que es el que más cercano está la diferencia de 2 mil millones y habiendo toda la casuística y los demás no terminará siendo difícil y ahí lo que tendremos que hablar es de un plazo para empezar a pagar. Ahí obviamente tendremos que ver en ese momento cuando ya estemos con unos valores un poco más seguros. Por otro lado se demanda cambios en la cabeza del IES. Es que en la directiva del IES aparte de los cuatro miembros que existen hay uno más en representación de los jubilados. Sí, está el ejecutivo están dos de los jubilados y dos directores del IES. La reforma fue presentada en marzo interrumpiéndose en mayo por la muerte cruzada quedándoles 120 días informó Héctor Romero Militares en servicio pasivo protestaron en los exteriores del Palacio de Gobierno exigiendo el pago de sus pensiones jubilares atrasadas. Indicaron que más de 40 mil familias estarían afectadas por los retrasos. Ondeando la bandera tricolor esa que alguna vez defendieron sin condición alguna se reunieron en la Plaza Grande del Centro de Quito son pensionistas y militares en servicio pasivo que desde hace dos meses comentan no han recibido sus pensiones jubilares debido a retrasos en los desembolsos que el Ministerio de Finanzas entrega al IES. Esconderemos activos entregamos toda la juventud aquí donde usted hay mucha gente que son combatientes veteranos de guerra y ahora olvidados el 90% de nuestros compañeros como están aquí vivimos de las pensiones porque la mayor parte ya tenemos nuestra edad pasamos de 55 60 años. Señalan que son más de 40 mil pensionistas y sus familias a escala nacional los que estarían impagos. Yo reclamo por mis hijos exigimos que se nos paguen las pensiones del mes de noviembre del mes de diciembre y los aguirnaldos. No estamos pidiendo dádivas estamos exigiendo un derecho que nos corresponde. Pero estos no son el único grupo que exige los pagos del Ministerio de Finanzas. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana un grupo de funcionarios públicos bajo la modalidad de servicios profesionales también denuncian estar impagos por varios meses. El tercer mes que nosotros no recibimos nuestros honorarios ya es insostenible la situación nos están excluyendo a nosotros como servidores públicos nosotros prestamos servicios profesionales para el Estado y nos están tomando como que no somos parte como trabajadores del servicio público. Comentan que tienen la incertidumbre de que no lleguen las fechas de los mensuales de diciembre y el respectivo aguinalgo y que sus exigencias son para que se reconozcan sus derechos y se cumplan con sus remuneraciones justas. Es un malestar total más de 30 trabajadores a nivel nacional de la Casa de la Cultura y tenemos casos ya de compañeros de otros lados que están en la misma situación y el tiempo de pago no es menor es mucho más que nosotros. De su parte la cartera de economía señaló que está realizando las gestiones pertinentes para realizar los pagos adeudados informó Mauricio Sánchez. Y después de cuatro años el teniente de policía Francis Vivas fue declarado inocente del delito de homicidio. El uniformado dio de baja a un hombre en 2019 utilizando su arma de dotación. Este hecho se había registrado en la provincia de Cotopaxi. Entre lágrimas el teniente Francis Vivas recibió el veredicto del Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi. El uniformado fue declarado inocente del delito de homicidio. El hecho ocurrió en 2019 en La Maná cuando acudió a atender una emergencia. Un hombre con un bachete se abalanzó sobre él y este haciendo uso legítimo de la fuerza disparó. No hizo caso a las instrucciones que se le daba de alto policía o del arma y se abalanzó hacia mi persona intentando propionarme una primera apuñalada. El impacto es a la altura del abdomen el primero y el segundo impacto es a la altura del brazo. En ese entonces Vivas tenía seis años de servicio. El proceso legal lo afectó psicológicamente. Siempre estuvo junto a su familia que lo apoyó de manera incondicional. Dos cosas. En lo personal gracias porque se acabó un dolor un dolor familiar. un dolor inmenso. El uniformado por más de cuatro años estuvo con medidas sustitutivas. Desde el Ministerio del Interior a través de la red social X escribieron una importante sentencia para los 58 mil valientes policías que enfrentan a diario la delincuencia y el crimen organizado. Su dedicación y sacrificio se ven respaldados hoy jurídicamente en sus labores. A la vez que se enfatizó que los gendarmes cuentan con todo el respaldo legal. La ministra del Interior Mónica Palencia sostuvo que el actuar del uniformado evitó un delito y protegió a la ciudadanía. Desde la institución se informó que desde el 2012 al 2022 155 policías han sido procesados por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio tortura homicidio asesinato homicidio culposo lesiones y muerte culposa. Al momento son cuatro los casos en los que se espera una resolución. Allí consta el policía Santiago Olmedo quien dio de baja a dos delincuentes en Río Bamba y quien está a la espera de la audiencia de casación. Informó Marilyn Jaramillo. La ministra de gobierno Mónica Palines se reunirá con los alcaldes de Guayaquil y San Borondón el próximo lunes en la gobernación de Guayas. Así lo confirmó Aquiles Álvarez durante la firma de un convenio con Juan José Llunes para la interconexión de los centros de vigilancia con el fin de atender los delitos flagrantes que se cometan en los enlaces viales. Quieren articular un cerco tecnológico contra el AMPA organizada con los centros de monitoreo de Guayaquil y San Borondón que en los enlaces viales no haya delito sin castigo. Siguiendo algún ladrón algún carro que pase un puente y se pierda la comunicación con el convenio que estamos firmando va a seguir la inteligencia atrás de cualquier acto delictivo. Un mensaje también a la delincuencia que estamos organizados y que vamos a seguir apoyando a la policía para que pueda hacer su trabajo. La empresa Segura EP y la Agencia de Tránsito y Vigilancia de San Borondón suscribieron el acuerdo. Guayaquil tiene 32.000 cámaras y San Borondón 650. Se han resuelto más de 4.700 casos. Ha disminuido en un 55% los robos a domicilio, un 17% los robos de unidades económicas y un 5% los robos de bienes accesorios. Tras una misiva enviada a la ministra de gobierno Mónica Palencia finalmente el próximo lunes 11 a las 10 de la mañana los alcaldes tendrán una audiencia con la secretaria de estado en el palacio de la gobernación del Guayas. Apoyo a la intervención de las UPC hay un sinnúmero de unidades afectadas por los atentados. Por supuesto es una de las propuestas que queremos hacer con Dupot que tiene el levantamiento de todos los terrenos que han sido expropiados que están subutilizados estamos ubicándolos y le doy el ejemplo de Urdes hay dos que no están siendo utilizados para nada donde vamos a tener cuarteles de EP segura. La consigna de los alcaldes Álvarez y Yunes es extender esta alianza digital. Con el alcalde de Daule he tenido algunas conversaciones sé que están en procesos de instalación de cámaras de seguridad de centros de monitoreos. Los une el clamor ciudadano y una antigua amistad lejos de asuntos ideológicos. Con cámara de Efraín Flores informó Jorge Escobar.